Un video descubierto por soldados de la 6ª División del Ejército dejó al descubierto una nueva violación de las FARC al derecho internacional humanitario. Se trata de un combatiente de las FARC que exhibe bombas de distinto tamaño construidas por esa guerrilla. Los explosivos de mediano y gran poder destructor fueron enseñados por el guerrillero en las instalaciones de una escuela del Putumayo. El rebelde anunció que eran para ser utilizados tras el levantamiento del cese unilateral del fuego anunciado por las FARC en mayo. Mauricio, esto entraría también en una dinámica donde un sector como el Centro Democrático ha dicho que las FARC se han estado rearmando. ¿Usted piensa lo mismo después de esto que estamos viendo? Pues aparentemente Hassan sí fue aprovechado estos meses desde final del año pasado hasta el 22 de mayo de este año para por lo menos reorganizarse y para por lo menos tomar un nuevo aliento. Porque la andanada terrorista que han tenido en las últimas tres semanas o hemos tenido de parte de las FARC tiene un nivel de virulencia el doble del que tenía el país en el año 2002, que fue uno de los años más violentos que tuvo el país antes de que empezara a reducirse la seguridad. Pero hay otra cosa sobre esto, Hassan, y es que episodios como este y notas como esta confirman el por qué países como Estados Unidos y más de 30 países alrededor del mundo consideran a las FARC y también al ELN grupos terroristas. No hay mucho margen de maniobra en todo eso. Obviamente en la mesa de La Habana se les está dando un tratamiento un poco distinto. Las FARC están solicitando cosas que no corresponden a grupos terroristas sino más bien a grupos que están dentro de una voluntad política, dentro de un esfuerzo político, con un estatus de beligerancia por lo menos y la comunidad internacional no los reconoce como tales. Es decir, que hechos como el que acabamos de ver lo que hace es darle la razón a quienes dicen este es un grupo terrorista y como tal hay que tratarlos.